Música Bienvenidos nuevamente a Irás con Estilo, soy Karina y hoy te voy a decir cómo puedes colgar tus copas en un lugar muy bonito y fácil de hacer. Si quiere ver cómo lo hice, vamos a ver los pasos. Música Ya teniendo nuestra madera, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar nuestra pintura y nuestro pincel y lo que vamos a ir haciendo es dar pincelazos en la madera. Música No tiene que ser pincelazos parejos, nos tiene que quedar que se vea el fondo de nuestra madera. Música Yo estoy ocupando aquí un color base que sería blanco, pero si ustedes quieren le pueden poner el color que a ustedes les guste. Música Música Le vamos a ir agregando pintura conforme ustedes vayan queriendo que se vea bastante la pintura o que se vea más el fondo. Música Música Lo mismo vamos a ir haciendo por toda la madera. Música Música Acuérdense que los pincelazos no tienen que ser parejos, en algunos lados nos puede quedar un poquito más recargado la pintura que en otros. Música Esto nos va a ir haciendo que parezca un poquito deslavado. Música 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 Le vamos a ir pasando las veces que nosotros vayamos viendo que necesite. Música Música Ahora vamos a tomar nuestra pintura dorada y lo mismo vamos a ir haciendo, le vamos a ir dando destellos con nuestro pincel. Música Música Igual, nada más para que se vean los reflejos. Música Música Con nuestra aplicación lo mismo vamos a hacer, vamos a ir poniéndole destellos dorados. Como ya este tenía un fondo negro, no lo voy a pintar, nada más le voy a poner el destello. Pero si ustedes quieren pintar sus aplicaciones igual en el tono que ustedes quieran lo pueden hacer. Ya es de acuerdo a su creatividad. Música 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 Como mi madera es larga, voy a poner dos arriba y dos abajo. Música Música Con nuestro flexómetro lo que vamos a ir haciendo es ir midiendo los espacios donde vamos a ir poniendo nuestras aplicaciones y para ir haciendo los orificios. Música Música Vamos a ir tomando nuestras maderitas que es las que vamos a ir clavando en los orificios que vamos a hacer. Vamos a hacerlo en pares. Aquí por las medidas me alcanzaron cuatro pares arriba y cuatro pares abajo. Vamos a tomar nuestro taladro y vamos a ir haciendo los orificios. Música Música Ya aquí tengo hechos los orificios. Música Y vamos a tomar nuestra maderita que previamente igual pintamos con la misma técnica. Estos están cortados de 10 centímetros. Música Vamos a ir aplicándole el resistol blanco. Hay unos que vienen que son para madera. Y con nuestro martillo los vamos a ir clavando. Música Acuérdense es poner resistol e irlos clavando. Música Lo mismo vamos a hacer en los otros orificios y aquí ya estamos terminando de ir clavando nuestras maderitas. Música Estos dos huequitos que dejé es donde vamos a ir atornillarlos en la pared. Música Y lo mismo vamos a hacer con nuestras aplicaciones. Le vamos a ir agregando resistol. Música Música Y lo vamos a ir pegando. Yo más o menos aquí tenía marcado donde quiero que vayan colocadas nuestras aplicaciones. Música Y así nos va a quedar más o menos parejo. Música Música Miren aquí ya tenemos nuestro portacopas Y aquí lo tenemos puesto en nuestra pared. Como ven están atornillados a la pared para que soporten el peso. Si les gustó no se olvide suscribirse y darle like y nos vemos para el próximo video. Música Música Música